El gobierno italiano activó hoy un importante dispositivo de seguridad para la reunión de 27 jefes de Estado de Europa que se hará mañana en Roma. Ya comenzaron a ser desplegados miles de policías, francotiradores y efectivos del ejército. Los mandatarios de los 27 miembros de la Unión Europea comenzaron a llegar hoy a una capital llena de calles cerradas y con el tránsito aéreo prohibido. Los efectivos echaron cerrojo a todas las calles en los 300 metros en torno a la Basílica de San Pedro ante una alarma de bomba que finalmente se demostró falsa. Las medidas de seguridad incluyen además la prohibición de circulación de camiones y otros vehículos pesados por el centro romano con el recuerdo del ataque en Niza de julio pasado como antecedente.